...inyectados por esa pauta. No todos son así. No, no todos son así. La cuestión es la siguiente. ¿Cuánto de pauta ha recibido en estos dos años de gobierno de Cambiemos ese grupo? ¿Ha sido castigado o no? No, no fue castigado. Fue el segundo grupo que más pauta oficial recibió. Y te quiero dar un dato más. Este señor Rosner debería, el compra, y bueno, cuando vos compras una empresa que tiene una deuda con la FIP de 10.000 millones de pesos, más lo que te explicaba antes del gobierno de la ciudad, se supone que compras o con esa deuda cancelada o la vas a cancelar vos. ¿Qué pasó acá con Rosner? Rosner no solo no va a cancelar la deuda del señor López, sino que está pidiendo que el Estado le pague ahora al grupo Indalo más de 1.200 millones de pesos en concepto de pauta oficial que le deben, también, obra pública, venta de fuel oil a Camesa, porque lo que explicaba recién Cabot es una empresa además con parte petrolera, Indalo, y retenciones indebidas por parte de la FIP. Ellos dicen, yo te empiezo a pagar la deuda, yo te armo un plan de pagos de 950 millones de pesos en 60 cuotas de 110 millones de pesos, pero primero vos me tenés que pagar a mí. O sea, es el mundo del revés. Lo que está pidiendo Rosner es que le paguen. La deuda la tiene que pagar Cristóbal López. Absolutamente de acuerdo. Ni Rosner, ni el gobierno, ni Macri, porque ningún juez va a permitir eso. Usted se robó la plata, que viene otro y dice, bueno, él lo robó, yo acá pongo un poco y lo arreglamo. Pero si hay un acuerdo entre los privados, no lo pueden hacer. No, porque la justicia, por eso te digo, por más que aparezca Macri, los amigos de Macri, toda la familia de Macri, el testaferro de Macri, lo que sea, un juez no puede permitir eso, y no lo está permitiendo. Ustedes lo ven, yo lo vengo diciendo hace dos meses y no pasa, no pasa, no pasa. Ya supuestamente estaba un nuevo dueño, ponía el cuadro, le cambió el nombre, el grupo 6, y no ocurre. Es un delito de corrupción. Fijate que el plan que dijo Cristóbal López, es déjenme, levantenme la inhibición, yo le transfiero las acciones a Rosner, y después él paga. El juez le dijo, no, usted es el ladrón. Yo no puedo cobrarle otro del delito de su tiempo, voy a ir preso yo. Y va a ir preso cualquier tipo que autorice eso. Entonces no va a ocurrir. López tiene que sacarla del casino, de donde sea, y pagar él. Si no que lo pague con su patrimonio. Esta contradicción que se está planteando, no se puede resolver dentro del sistema liberal de economía de mercado. Que como dice muy bien acá él, esto lo tienen resuelto y no está considerado el trabajador, porque el trabajador es una mercancía más dentro de la empresa. Esto se tiene que resolver, solamente se puede resolver desde una filosofía del Estado. Uno de los principios del Estado, el Estado tiene tres principios fundamentales. El primero fundamental es la búsqueda de bien común que todos saben. Y los otros dos son el principio de solidaridad, que el Estado trata de que todos seamos uno, por eso estaba el servicio militar, la educación pública y demás. Y el principio de subsidiariedad, donde el Estado se ve obligado en momentos a ayudar al particular a hacer. En este caso es claro que sí, pero hay que creer la filosofía política. Pero un ladrón no se le puede ayudar, amigo. No, no se puede. No, no, es que bueno, este le fue mal, lo ayudamos. Por eso, dentro del sistema liberal de libre mercado, no se puede ayudar a los trabajadores. La única posibilidad es que el Estado, que el gobierno asuma que puede cambiar en algo su filosofía.